Acaba de ser dejado en libertad, en libertad condicional, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de agro, ingreso, seguro. Catalina Vargas, ¿qué detalles se conocen sobre esta determinación? Ricardo, lo que se sabe hasta el momento es que el juzgado segundo de ejecución de penas le concedió este beneficio de libertad condicional a Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura. Hace pocos segundos se acaba de pronunciar el abogado defensor de Andrés Felipe Arias, el abogado Víctor Mosquera, quien asegura a través de un comunicado de prensa que se le otorga este beneficio por parte de este juzgado debido a varios cumplimientos que se han dado en el marco del cumplimiento de la pena que ha hecho Andrés Felipe Arias, como por ejemplo la redención de pena de 125 meses y 24 días que se le ha dado frente a la pena impuesta de 209 meses de cárcel. Hay que recordar que en julio del año pasado este mismo juzgado había negado ese beneficio y había ratificado que Andrés Felipe Arias debía continuar en casa por cárcel debido a que no se había cumplido ese tiempo para lograr este beneficio. Pero hoy justamente se logra ese beneficio, eso sí, con el compromiso de que se cumpla o se pague una caución de 15 salarios mínimos, Ricardo.